Esta parodia es de un tema cortito pero bonito Esta parodia es de una cosa seria, esto no es un vacilón Es para Don Johnny, que era el candidato de liberación Y ahora sí, esto no es un vacilón Dice que atiende una llamada y dice, a lo buenas tardes Está llamando a la clínica de la doctora León Y ahora sí, porque a estar inspirado Dicen que Don Johnny ha quedado desempleado Por eso le digo que la gente tiene que ser realista Y por eso Don Johnny se casó con una dentista Y ahora sí, no va a perder la cazuela Cuando llama, contesta, le dice, le reparamos el diente o la muela Y ahora sí, que la cumbia es bien sonora Y cuando llama a la gente, le dice, atención, buenas tardes Le pongo a la doctora Porque si Don Johnny se dio cuenta con toda sinceridad Como soñaba ser presidente, abandonó la municipalidad Y ahora dice, sí, que no llega al purgatorio Se casó con la doctora León y ahora atiende en el consultorio Y dice que cuando llama Aló, buenas tardes Le dice, ¿con quién estamos hablando? Sí, usted necesita una consulta Y ahora sí, le vengo a cantar Si a usted le duele la muela, se la vamos a arreglar Y ahora sí, trabajamos hasta fin de semana La doctora León también bretea Porque no llegó a ser la primera dama No resultó el contrato de mí No resultó el contrato de mí Lo contrataron nada más como esposo de la doctora Sí, lo contrató como asistente Y lo rebajaste de asistente y de telefonista ¡Qué álvaro es que otra! ¡Qué manera de quererte!